Sueñas alto es el poder que te han dado desde el cielo Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo trueno si no estás ¿Qué me hace yo? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Quiero verte otra mitad, alejarme de esta ciudad Y contagiarme con tu forma de pensar Me iba al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más Que no hay momento que pase sin dejarte de pensar Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar Dos billetes para amarte, no quiero ver nada más Imposible, demasiado tarde, todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes, me olvido de quién soy ¿Qué me hace yo? ¿Dónde estoy? No hace frente Es lo de siempre y de repente estoy perdiendo la razón Sin complejo, sin sentido Me arrebatan tus latidos y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy, no es real Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos y no estás ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas de repente Es la vida ¡Gracias! ¡Gracias!